Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería facilitaron el traslado de un mauremis leprosa, que había sufrido una fractura dorso-ventral desde el comienzo del caparazón en su unión con la cabeza hasta el plastrón, al parecer por el atropello de algún vehículo. Dada la gravedad de las heridas que presentaba el animal y su especial protección, Equinaz gestionó la incidencia de manera excepcional, ya que no se trata de un animal marino, informando al Área de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de su recogida en el domicilio de un vecino de Aguadulce y su posterior traslado para asistencia veterinaria. El Galápago, incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, fue trasladado y entregado a un miembro del equipo clínico de Equinac y posteriormente fue atendido en el hospital veterinario del responsable del equipo veterinario de Equinac. Se viene observando que desde el inicio del estado de alarma decretado por la alerta sanitaria con motivo del COVID-19 y dada la ausencia de presencia humana en ciertas zonas, que animales silvestres, en muchos casos protegidos, están apareciendo incluso en zonas urbanas. Desde la Guardia Civil se aconseja que en caso de observar estos hechos se evite interactuar con ellos y se pase aviso al 062.